Este viernes 4 de marzo, Menage Discoteque presenta el primer aniversario de DJ Dosser, colectivo Freestyle Studio y presenta desde Puerto Rico a Farruko Completamente en vivo, cantando todos sus éxitos También tendremos la presencia del estudiante, el beta, Mati, Drea, MC Play y Luqui Además, presenten los mejores colectivos Colectivo The Warriors Crew Colectivo The Flow Music Crew Colectivo Understyle Colectivo Freestyle Studio En la conducción del evento, El Indio, El Gato y Jadaski, El Rompetangas Lugar del evento, Avenida Tláhuac, Esquina Pirules, El Autolavado Delegación Iztapalapa, Colonia Santa María Tomatlan Los boletos de preventa podrás adquirirlos directamente en El Autolavado O si no, al número 5512-2931-24 Iniciamos en punto de las 4 de la tarde Viernes 4 de marzo Un evento que no te puedes perder Habrá sorpresas, CDs, posters, playeras, concursos, performance, bailarinas Show de flamas audio-rítmicas Y el mejor show de pirotecnia Y lo más importante, extrema seguridad dentro y fuera del evento Menage Discoteque, haciendo historia con un evento masivo 100% confirmado y garantizado Viernes 4 de marzo Farruko en México Las cámaras de Mixman estarán presentes para cubrir cada detalle de este evento No te lo puedes perder ¿Dónde está que no los veo? ¿Dónde lo dije que eso era el solo frontero? Siempre te decía... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!